Todos los niños mueren por mí Estamos haciendo dinero sin dormir Llegamos primero antes de salir Todos los compañeros se acaban Estoy contando tiquetiquet como Jimmy Fallon Estoy clavando triple, triple como Cubio Malon Se aguacha a mí y me dice los dos son muy malos Sé que estás al palampus y un beso ahí al barrio Ya pasó un día, Mario no lidió con fecas Y la calle está que quema chain en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham Escribiéndote en el Uber, llegando al estudio Si yo fumo de su mierda, ve y me siento sucio Yo me siento iluminado en el entorno oscuro Aprendí sin diferencia derrumbando muros Yo me siento Irving, soy un arco iris Con las luces de mi bling bling, brillando Conmigo se siente Britney, prendiendo los Philly Y hay un par de niggies, mirando Ya no se sientan tan shit, estoy quemando tan shit Quieren bajarme a mí, del carro Que me perdonen esa bitch, nací pobre Moro Rich Y por ahí yo los vi, fricando Estoy contando tique-tique como Jimmy Fallon Estoy clavando triple-triple como Cubio Malone Esa guacha a mí me dice lucho, soy muy malo Sé que estás al palampus y un beso y al barrio Ya pasó un día, Mario no lidió con fecas Y la calle está que quema chain en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham MVP, siempre Detroit, chicos todas las perras malas están buscando mi flow MVP, siempre Detroit, saben que cuando llego le baja la presión MVP, siempre Detroit, chicos todas las perras malas están buscando mi flow MVP, siempre Detroit, transpiran en bikini y ya se siente el calor Estoy contando tique-tique como Jimmy Fallon Salgo con un party ruby en mi cara de diablo No me busques, yo te busco más rato, te llamo Buscan siempre ese reo porque es un villano Como lo dijo mi hermano, no lidió con fecas Y la calle está que quema chain en la pileta Si querés subir al cielo, tengo la receta Si vos no tenés billete, mejor me te metas No te metas acá, chicos Te vamos a disparar Jimmy Fallon, te explico No esperamos contar Como Trapico, te tocando Jimmy Fallon Como Tiffa Curry De tres a largo Boobachang, Iverson Voy a romper el Madison Yendo en el cabentón Volar en el maletón Ando con el lucho, pega, pega Ellos no son los que bregan, bregan Ando con el lucho, pega, pega Ellos no son los que bregan, bregan, bregan Rompiendo los vivos, me llamo Jimmy Fallon Cada vez que grabo, me grabo un palo No sé cómo esos raperos son tan malos No superan lo que hago Mami, me siento Jimmy Fallon Todos los días, nuevos pagos El pibe barrio es empresario Y ahora va a ser millonario Pongos el arte en el backwood Ajá Mis ojos quedan en China Me gustan los simples Me gustan las malas Me gustan las vainas de Italia Otra foto para el álbum Ajá Mis hermanos lo bailan Estuve escapándose de la policía Escuchando a Natalia, Natalia Nos bajamos el nivel Like Jimmy Cortando los tickets Tu bitch y nos pida el remix Puro hielo, diamante, baby Como igual estamos viviendo bien Tu puta se moja toda cuando nos ven partiendo el show Compasante conmigo una bad girl Pica la molly y se le tira el shot girl Sabes que andamos con lo que van, yeah Todos los millones mueren por mí Estamos siendo dinero sin dormir Llegamos primero antes de salir Todos tus compañeros se quieren morir Todos los millones mueren por mí Estamos siendo dinero sin dormir Llegamos primero antes de salir Todos tus compañeros se quieren morir Estoy contando tickets, tickets como Jimmy Fallon Estoy clavando triple, triple como Coby O'Mallon Sahuacha a mí me dice lo yo soy muy malo Sé que estás al palampus y un beso ahí al barrio Ya pasó un día más y uno lidió con fecal Y la calle está que quema a Cheney en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham Me estoy tirando a la pila con Cheney en el cuello Revisando el Instagram mientras me río de ellos Mi mamá mira mi video y dice que hijo es bello Estoy cobrando más que ustedes sin tener un sello Escucharon este flow y dicen cómo lo hacen Es con tanta clase, si te satisface Otra vez lucho y un vlog se pasó de fase Yo tengo el ritmo adentro para esto se nace Yo nunca tiré la toalla, vine a por lo grande Yo si te erizo la piel, si te suelto dos frases Esto quiere pegarse, aún no está la estancia Igual sigan intentando, no hay que angustiarse Quieren de mi trap, la jugada adivina Yo estoy living up, weeping, weeping criminal Desperté mareado en la city equivocado Me siento en altar, estoy puesto pa' gastar Estoy contando tique-tique como Jimmy Fallon Estoy clavando triple-triple como Cubio Malon Esa guacha a mí me dice lucho, soy muy malo Sé que estás al palampus y un beso ahí al barrio Ya pasó un día más y uno lidió con fecal Y la calle está que quema a Cheney en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham Yeah mami, no, lloro para Luchita, Jimmy Fallon Remix Que hay un flex, un par de los cruces rios Como diario, está en la casa de él Ahora salón es para toda la gente que te ha escuchado Y esta mamita es argentina, la verdadera Está bien nunca acaban Gracias por ver el video.